Ministro, muy buenos días. Ayer quedó de cierta forma pendiente la respuesta o la conversación que usted iba a tener con el director de Espacio Público, Eduardo Engel, con respecto al estudio de fallecidos, una cifra obviamente siempre sensible de conversar, pero importante de aclarar. Él dice que se quedó con la sensación de que usted quedó convencido de que el estudio es válido, lo cual obviamente ratificaría este número de 712 personas que no estaban siendo contabilizadas. ¿Cómo se dio ese diálogo y finalmente con qué conclusiones se queda? Efectivamente tuvimos una conversación muy seria y prolongada, le agradezco mucho el tiempo a don Eduardo Engel. Anoche cuando él terminó sus actividades académicas sobre este tema, él me explicó latamente la metodología que habían usado para este estudio y que a mí me parece después de la explicación que él me señaló, es una metodología válida y en ese contexto lo que este estudio señala es que si ellos proyectan de acuerdo a variables históricas de últimos 7 años, cómo ha progresado el número de fallecidos ajustados por edad, por población, por diferentes criterios, semana a semana, se encuentran, ¿no es cierto?, voy a decir esta cifra, con un exceso de fallecidos no explicados del orden de 700 personas. A la pregunta, ¿cuál podría ser la explicación de estos fallecidos, digamos, no atribuidos a una causa? Evidentemente él señala una parte, perdón que tome la palabra de él, por supuesto, en la confianza de la conversación de anoche, él señala básicamente que puede deberse a dos situaciones. La primera es que efectivamente haya un subreporte de fallecidos atribuidos a COVID y lo segundo que señala, que me produjo una preocupación intensísima, porque está reportado ya en otros países del mundo así, es que haya personas que él denomina indirectamente atribuibles a COVID, que son personas que han fallecido por una enfermedad crónica, aguda, en fin, no vinculada a COVID, que no habrían recibido atención adecuada o la habrían recibido tardíamente, producto de que no quisieron, no pudieron llegar a un centro de salud, no quisieron llegar a un centro de salud, abandonaron un control de una enfermedad crónica, de mal pronóstico, y en ese sentido tomamos la decisión en conjunto de que íbamos a poner a disposición no solo de espacio público, sino de toda la comunidad científica, los fallecidos día por día, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo con el registro civil para lograr esta información, porque normalmente el DEIS del Departamento del Ministerio de Salud se demora mucho tiempo en reprocesar hacia atrás esta información. Lo que vamos a hacer es entregar todas las bases de datos a la comunidad científica respecto a fallecidos día por día durante los últimos cinco años, agrupados por grandes clasificaciones de CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10, para que no solo espacio público, sino que cualquier investigador pueda aclarar si existe realmente este exceso de fallecidos, cuál es la causa. Quiero decirlo, o a qué se puede atribuir más claramente. Quiero decir que, insisto, la posibilidad, dado que se nos está acumulando lista de espera, que las personas están teniendo dificultades o no teniendo la voluntad de resolver problemas no vinculados a COVID, que eso se manifieste, como ya se ha señalado en otros países, en exceso de mortalidad, producto de enfermedades no COVID, o sea, muertes indirectamente relacionadas a COVID, es algo de la conversación con don Eduardo que anoche me generó una enorme, enorme preocupación y es por eso que concordamos abrir a la comunidad científica, obtener primero, porque no es una cosa de un día para otro, pero obtener con la mayor velocidad posible esta información de las bases de datos del registro civil e independiente de la validación o no que haya hecho el Departamento de Estadísticas para la Información de Salud del Ministerio de Salud, que normalmente demora mucho tiempo, dada la situación de pandemia y esta pregunta, tratar de aclarar esta situación a la brevedad. Ministro, por esa preocupación, entonces, ¿se hace el cambio ahora de no informar el criterio antiguo y nuevo? Porque la diferencia es bastante si hubiésemos seguido con el criterio antiguo, solo se hubiesen informado 20 fallecidos. Como hemos señalado, estos fallecidos se habrían informado de la misma manera, porque suponemos que la mayoría de ellos, ya lo señalé al principio, salvo un caso, dos casos, van a ser confirmados a través de un PCR positivo que nosotros tomamos universalmente. Hoy día hemos reportado prácticamente 22.000 exámenes de PCR nuevos tomados en las últimas 24 horas y este esfuerzo por aumentar y acortar, como está ocurriendo, la espera, permite identificar más rápidamente las respuestas. En el caso que hemos señalado de los fallecidos, nos parece que, dado que asumimos que toda aquella persona que está fallecida con un certificado de función que dice, en alguna forma, esta muerte tiene alguna relación con COVID y que esa persona, como hacemos en Chile, se le hace a la inmensa mayoría de ellos un PCR, incluso cuando llegan en paro cardiorrespiratorio y un servicio de urgencia, es que la posibilidad de que haya un error y que en realidad sea uno menos, dos menos, no lo consideramos relevante a la hora de ser completamente transparentes y entregar información que además tiene un sentido de eficacia, eficacia a la hora de tomar medidas. Porque si nos demoramos, como nos demorábamos antes, porque nos informábamos igual, varios días, ¿no es cierto?, a lo mejor hay una región o un lugar preciso donde se está produciendo una alarma por fallecimientos asociados a COVID y en la metodología antigua nos demorábamos tres o cuatro días en ver eso con claridad y hoy día lo vemos anticipadamente. Y es por eso que no podemos decir que haya dos tipos de fallecidos. Todas las personas que hemos informado, 92 hoy día, son fallecidos por o con COVID de acuerdo a las definiciones que ha señalado la Organización Mundial de la Seguridad.